Para el 31 de octubre y el 1 de noviembre hemos ampliado el servicio disponiendo de un autobús cada hora entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, con excepción de las 2 de la tarde. El regreso se realiza nuevamente desde el Nuevo Cementerio a partir de las 8 y media de la mañana con la misma frecuencia que a la ida. El último autobús desde el Nuevo Cementerio hasta la Farora partirá a las 6 y media. Las paradas en dirección Nuevo Cementerio son Cardenal Costa 8, Cardenal Costa 28, Cementerio San José, Grupo Roser y Nuevo Cementerio. Y hacia Castellón los autobuses saldrán del Nuevo Cementerio parando en Grupo Roser, en Cementerio San José, Paseo Morella, frente a DIF, Avenida Barcelona y la Farola.